Ahora continúan llegando más personas aquí hasta Maloca para participar de este segundo festival cervecero que es implementado por la Secretaría de Desarrollo Económico, buscando incentivar el comercio local. Durante más de nueve meses de esta estrategia, de hecho en Bogotá se han realizado un total de 90 ferias y se han beneficiado más de 2.600 productores locales. Pero el día de hoy estamos con los protagonistas y son los creadores de la cerveza. Aquí en Bogotá existen varios destilados donde se realiza esta cerveza muy artesanal. Pero la pregunta, Rafael cuéntenos por favor, ¿qué secretos tiene, qué características tiene una buena cerveza? Bueno, una buena cerveza tiene un buen balance entre el sabor, el aroma, el color y el contenido de alcohol. Ese balance es lo que te da la receta y la mística detrás de la producción. Bueno, invitamos a todos los bogotanos para que asistan este fin de semana, viernes, sábado y domingo de este segundo festival cervecero. Bueno, invitados todos los bogotanos que vengan a Camaloca, hay muy buenas cervecerías, pueden probar muchas recetas y seguro salen contentos. Bueno, muchísimas gracias y como lo decía Rafael, uno de los destiladores bogotanos, pueden asistir viernes hasta las 8 de la noche, sábado hasta las 8 de la noche y el día domingo hasta las 6 de la tarde aquí en Maloca, más de 17 productores y también van a haber 6 productores de comidas que estarán acompañando el festival cervecero. Gracias Estefanía, un excelente plan.